Los voceros periodísticos de Macri, saben que hoy en día hay una suerte de periodismo militante equivalente al del kirchnerismo, bueno, en el macrismo. Cristina es la mujer que más daño le ha hecho a la Argentina. Cristina no tiene ninguna autoridad moral. Con el traje a rayas, la naturaleza de Cristina es la destrucción. Fue usted la que nos metió en este despelote, usted. Y por supuesto, hay millones de argentinos que están podridos de casi todo lo que usted dice y lo que usted hace. Cansado, ¿cierto? Mauricio Macri jamás se va a sentar a dialogar con Cristina de ningún tema. Ni ebrio ni dormido. Yo no quiero más kirchnerismo en la Argentina. Saben que hoy en día hay una suerte de periodismo militante equivalente al del kirchnerismo, bueno, en el macrismo. Esta es la realidad, aunque a mucha gente no le gusta que yo lo diga.